Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonese. Diputada, si se puede desmutear en la pantalla de su computadora. Diputada, si se puede desmutear en la pantalla. Diputada presencial a la virtual, educación a distancia. Con todo lo que esto implica, que realmente se necesita elaborar diagnóstico, producir materiales, acompañar a los docentes, atender los protocolos. Bueno, millones de cosas. Algo para lo cual no estábamos preparados y que también genera muchas dificultades a la hora de garantizar las trayectorias pedagógicas. En este sentido, me gustaría detenerme y realizar algunas reflexiones entonces sobre los contenidos educativos y la ausencia de validación de los mismos. A esto se refirió la diputada Victoria Morales Gorleri y un poco la idea es aportar estos conceptos. En el marco del programa Seguimos Educando, el gobierno nacional elaboró y distribuyó millones de cuadernillos con un fuerte contenido partidario. Estos materiales en realidad tienen como objetivo garantizar las actividades educativas de aquellos estudiantes que no tienen acceso a las plataformas online para poder garantizar la continuidad pedagógica. Pero en estos materiales, sin embargo, vemos como en realidad se está haciendo política partidaria sin disimulo, incorporando temas de actualidad que son presentados con un claro sesgo militante y con el objetivo de que mientras se educa también se pueda hacer propaganda política. Por otro lado, y ya es algo muy cercano, el portal educativo Aprender, dependiente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, subió entre sus contenidos para Jardín de Infantes un cuento llamado Gorira Gorilón. Todos escuchamos hablar sobre este tema. Un relato pobre en su valor pedagógico, pero con una mirada clasista y un resentimiento hacia diferentes sectores de la sociedad y por sobre todo una vulgar caracterización solapada de quienes no comulgan con el partido gobernante. Y entonces fue necesario el repudio ciudadano para que se bajara dicho contenido y se le pidiera la renuncia a la responsable del área. Celebro la participación ciudadana. Es importante que el ciudadano esté reclamando por sus derechos. Pero, señor presidente, este no tiene que ser el procedimiento habitual para poder tener contenidos que tengan una validación. En Argentina no hay antecedentes de normativa que regule las cuestiones relacionadas a la producción de materiales educativos. Los gobiernos tienen entre sus facultades la producción, financiamiento, la adquisición y distribución de estos materiales, sin ningún control ni marco legal en términos de contenidos y elaboración. Aunque sí lo plantea la Ley Nacional de Educación, hizo referencia Victoria Morales Gorleri. Por eso presentamos, yo también presenté, proyectos en este sentido. Para crear una comisión de validación de materiales educativos con el solo fin de garantizar que esos materiales que se realizan, se adquieren o se financian, cumplan con parámetros mínimos de pluralidad, imparcialidad y abordaje apartidario. Partidario, perdón. Planteando un claro límite a los materiales educativos que sean concebidos como instrumentos de la política partidaria. Debe existir un control previo. ¿Puedo ir redobriendo, por favor? Sí. Perdón, perdón. Entonces, ¿por qué es importante? Porque educar es ayudar a que la otra persona pueda pensar por sí misma, que pueda construir un pensamiento crítico, que pueda arribar a un conjunto de conclusiones propias. Educar nunca puede significar pensar por el otro. Y mucho menos educar en la primera infancia puede consistir en comenzar a instalar construcciones mentales y conceptos que tiendan a definir una identidad partidaria. En conclusión, nuestros niños no necesitan que nadie les baje línea en la escuela. La grieta no se cierra metiendo a los niños y niñas dentro de ellos. La grieta no se cierra con prejuicios, simplificaciones maliciosas y lecturas maniqueas de la sociedad. En definitiva, educar no es adoctrinar, sino ayudar a que el otro piense por sí mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias.